Pues me encuentro aquí en la funeraria donde el cuerpo de Juan Gabriel fue traído hasta esta funeraria Mary Lowe Silver en la ciudad de Los Ángeles y nuestro camarógrafo Agustín Juárez fue el primer camarógrafo que llegó a esta funeraria y logró tener estas imágenes en exclusiva donde vemos salir al hijo de Juan Gabriel desde el edificio donde se estaba hospedando Juan Gabriel aquí en Santa Mónica venir directamente hasta esta funeraria en estas imágenes vemos a tres camionetas la primera camioneta que va enfrente es una camioneta negra donde va el hijo de Juan Gabriel después va una camioneta color gris en medio de las dos camionetas que es donde viene el cuerpo de Juan Gabriel que es traído hasta esta funeraria en la ciudad de Los Ángeles que se encuentra a 20 minutos donde se encontraba hospedado Juan Gabriel y donde falleció de ahí fue traído hasta aquí y al llegar a esta funeraria el cuerpo de Juan Gabriel fue introducido en un tipo garage o cochera donde se metió el carro y ahí fue donde el cuerpo de Juan Gabriel fue bajado de esa camioneta de la funeraria y fue aquí donde ahora estamos esperando para ver qué va a pasar con el resto del cuerpo de Juan Gabriel se especula que podría pasar aquí 24 horas hasta dos días y podría ser transferido desde aquí desde la mortuaria hasta el aeropuerto de Los Ángeles que se encuentra a sólo dos minutos de donde yo me encuentro aquí en la mortuaria ya se han acumulado decenas de fanáticos que han llegado que quieren ver un poquito de Juan Gabriel quieren escuchar un poquito hemos escuchado algunas de sus canciones Muy bien María de nuevo le recordamos a la gente que pues la policía va seguramente a estar acordonando la zona y tener mucho control sobre esto así que vayan con cuidado y bueno María va a estar ahí al pie del cañón muchas gracias por tu reportaje y bueno ahí tienen toda la gente Oye esta cobertura ¿no? desde que se dio a conocer esta noticia María Hurtado ha estado ahí al pendiente para traerles a ustedes toda la información y por supuesto mañana en Despierta América también un programa especial dedicado al vivo de Juárez Así es y después dos horas del Gordio La Flaca así que tenemos cobertura de sobra para darle seguimiento a todo lo que va a estar pasando le repetimos ahorita está llegando en la mortuaria están esperando que se tome la decisión si va a parar en Ciudad Juárez antes de ir a México a donde se presume que va a tener un gran homenaje pues patrocinado por el presidente mismo de la República en Bellas Artes y de ahí pues todavía no sabemos en dónde va a descansar su cuerpo tal vez sea en Michoacán tal vez sea en Ciudad Juárez como era su deseo esperemos que sí ¿Y sabes qué? qué bueno que mencionas esto porque mientras estaba buscando información de Juan Gabriel me encontré que en el 2014 cuando estuvo cerca de morir él después de este incidente que tuvo neumonía así recuerdan preparó todo para su muerte preparó la funeraria que de hecho él dijo el testamento también y de hecho según un empleado un doctor de él Juan Gabriel quería ser cremado y que su cuerpo o sus cenizas se esparcieran en el mar él quería descansar en el mar en las aguas de Cancún y de Acapulco esto bueno salió en el 2014 vamos a ver qué es lo que pasa Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video